Gente, el día de hoy le voy a hacer una broma a todos mis amigos de que voy a golpear a María y vamos a ver su reacción, vamos a ver cómo va. Yo soy la cómplice, entonces podemos saber cómo reacciona. Gente, para yo no quedarme solo le dije a Alex que me ayudara en esta broma, va a ser mi cómplice y él me va a defender acá, pues para... Vamos a hacer más chistes, pero no, no sean más chistes que su siglo XXI. Ya saben, ya vamos a ir a poner los celulares y vamos a ver qué pasa. No, 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 no. No, 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 no. Ya, no te metes, no te metes. ¿Qué te pasa? ¿Vale que haces cosas de ellos dos? ¿Cómo no? No, no, le está pegando. Y tú no te acercas a ella. Pero yo es. Vale, señora. ¿Qué? Vale, señora. ¿Cómo lo encuentro? Dale, vente. Si me encuentro de acuerdo, me vas a liberar. No, 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 me mento. Vájese, Julián. Vájase ya. Vamos. No. no se que usted me sorprende no 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 ya no 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 hey parque si te gusto este video no olvides darle like y compartirlo para traerte más contenido como este los amo no 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 no